y archivos de información y documentación. La exposición va a ser de ya en tres partes que son la definición, las funciones y sus clases. Definición. Según la ley 594 de 2000, toda entidad tanto pública como privada, debe tener sus archivos por fecha. Sus funciones son ser un centro activo de información y conservar documentos hasta que sean solicitados por la entidad. Las clases son clasificadas según dos parámetros, según su ubicación y según su frecuencia de uso. Según la ubicación, descontralizadas, conservación del mismo lugar, es decir, archivos financieros o de suministros. Departamentales o por secciones. En el propio departamento se puede utilizar, es decir, actas, entre otras. Personales. Las personales son aquellas que tiene a la mano la persona, es decir, permisos de conducir, entre otras. Generales. Generales. Cualquier persona que tenga los permisos oportunos de usarla, puede ingresar, es decir, páginas web. Según su frecuencia de utilización, están los archivos activos, que son aquellos que son recientes en la entidad, tales como lo son los oficios y las cartas comerciales. Están los semiactivos, que son aquellos que provienen de los archivos activos, tales como solicitudes y comunicados. Y están los inactivos, que son aquellos que ya no tienen ningún valor documental, histórico o político para la empresa, tales como son las solicitudes de compra. Gracias por su atención.